30 sujetos de mal vivir armados con machetes y fierros ingresaron al hotel chasquiza para desalojar a los socios que mantienen la custodia provisional del edificio en la avenida infancia los matones habrían sido contratados por la constructora argos a quien la empresa de turismo chasquiza le confió la construcción del hotel aproximadamente hace tres años y a la fecha no entrega la obra pese a que cobró más de un millón y medio de dólares por adelantado viernes en la noche han intentado robar a nuestro hotel nuestro gerente ha venido con el policía a constatar si había alguien si estaba cuidando han golpeado no había nada no había nada al ver que no había nadie él ha tenido que entrar como gerente porque porque quería ver no de repente han robado algo hasta el día siguiente los socios hemos venido para ver si realmente querían robar señor nos hemos dado con la sorpresa de que no está acabado este hotel no tiene nada por todo lado están los cables por todo lado entra agua por todo está verde todo maltratado no hay lo que nos han brillado tiene rajaduras este hotel tiene rajaduras por todo lado por todo lado tiene rajaduras es una mala construcción es una mala construcción que ha hecho por eso el señor nunca nos ha permitido entrar toda la vida le hemos le hemos dicho queremos entrar queremos ver para que para cancelarle no nos negamos a cancelar pero que nos haga ver señor es un desastre ni mi casa está así construido que yo he hecho pobremente pero esto le hemos dado cuánto de dinero hemos sacado del banco ahorita estamos adeudadas en el banco cuando debemos letra cuánto han pagado nosotros no hemos sacado del del banco para hacer esto todo un millón quinientos mil se le ha pagado al señor para si tenemos un saldo y hace unas unas tonceras el hecho de su parte hay una cosa más quien le ha dicho al señor que haga una cosa más nadie le ha pedido nadie le ha dicho y el señor nos dice que no tienen que pagar esa luz está bien pero déjenos ver cómo está nunca nos ha hecho ver nunca para que diga de repente un día hemos entrado nunca hemos entrado a nuestro hotel señor es nuestra propiedad lo único que pedimos es que nos devuelvan nuestra propiedad nada más no estamos pidiendo de algo su propiedad eso no es de algo sólo es una constructora que lo ha hecho y si se le tiene que pagar se le tiene que pagar y si nos tiene que pagar nos tiene que pagar porque está mala construcción no está bien esa cosa los socios denunciaron a la constructora argos de haberlos estafado el edificio tiene rajaduras no cuenta con instalación de agua luz y servicios higiénicos es decir no está concluido según los denunciantes argos pretendería apropiarse del hotel que legítimamente le pertenece a chasquiza corporation el 27 de septiembre del año 2000 10 se ha entregado ya y debía de concluir el 27 de septiembre del año 2011 y debía entregarnos un año un año después y qué pasó simplemente no nos ha entregado desde 2011 al 2013 dos años que ha hecho la empresa en esos dos años con el hotel estaba terminado recién estaba empezando a trabajar no simplemente este lo han cerrado y no ha dejado ingresar a los anteriores directivos pero estaba así ya terminado el hotel o estaba a medias estaba por concluirse ya seguro como está ahora o sea lo que le falta ahorita al hotel es los pisos y las conexiones de electricidad conexiones de electricidad pisos falta acabar las puertas nosotros le hemos dicho que queremos ingresar con un ingeniero para hacer una tasación y que nos entregue para luego pagarle lo que se debe claro pero nunca ha querido llegar a un acuerdo y dos años la mantenía la empresa así manejando el hotel así sin ninguna utilidad abandonado el hotel estaba abandonado yo cuando vine esto estaba totalmente abandonado y yo no entendía por qué una inversión un proyecto para un hotel no para el movimiento económico de la sociedad del cusco esté pues así abandonado y cerrado el ministerio público provisionalmente entregó en custodia el hotel a los socios de la empresa mientras investiga los hechos y se determine responsabilidades de los supuestos estafadores mientras que 61 socios exigen cargos cumpla con el contrato y les entregue el edificio terminado es justamente sí justamente es lo que se quiere apropiar porque hay una deuda no pero esa deuda pues uno quiere pagar pero en sí pues ellos no están cumpliendo con lo que se ha acordado en el proyecto y si uno entra es un desastre este hotel y ahora que van a hacer los socios ustedes ahora justamente ya está interviniendo ya la fiscal todo eso ahora han ido y ahí justamente estamos esperando aquí los socios y van a venir todos los socios que viven en Machuiz porque toditos somos en Machuiz ¿Qué empresas son ustedes? Chasquiza ¿Empresas Chasquiza? Sí, es más el gerente también que ha estado en el coro entonces es socio de nuestra empresa el presidente también es socio de nuestra empresa